Déjame con los ojos que te quiero coger, que tan lindo está Y a mirarlos tan lindos y tan bellos, nunca, nunca los dejaré de amar Nunca, nunca los dejaré de amar Pero todos te tienen pestañas que enloquecen a mi corazón Yo por ello daría sin pudiera, al morirá y también el corazón Al morirá y también el corazón ¡Vamos los pollentes! ¡Horos hijos todavía lloran! ¡Horos hijos de la vida! ¡Horos hijos de la vida! ¡Vamos los pollentes! ¡Horos hijos de la vida! ¡Horos hijos se sabe! Palomita que viene seguida de la luna, de un buen casador. Anda y dile que aponte sus armas, mientras duerma y descansa mi amor. Mientras duerma y descansa mi amor. Ya me voy y me despido cantando en todas las nubes, que lo vuelvo a ver. Ya no pierdo la luz de esperanza, de traquearte en mi rosa mujer, de traquearte en mi rosa mujer. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con permiso!